¿Qué es lo que pasa con mi nieta? Y tiene que entrar también la ambulancia. ¿Qué pasa? La cuneta está cerrada desde acá hasta allá y la obra hidráulica que se hizo está bien hecha, pero si las cunetas no se abren es una cosa que el agua no corre. Entonces yo tengo el agua acá y han tenido que venir los vecinos de enfrente que son gente trabajadora a levantarlo de ahí a mi marido, desde entonces está peor, está todo lastimado. Me tienen que ayudar los vecinos a entrarlo y sacarlo porque el agua me va arriba a los tobellos. Y yo tengo montones de reclamos ante la municipalidad, pero ¿qué pasa? El señor Guillermo García, que es el encargado de calle, no me lleva el apunte. ¿Cuántos años hace que viene reclamando? Y mire, digamos desde el anterior gobierno, este gobierno y sigo con el mismo problema. O sea, lamentablemente se le llena de agua. Por supuesto, hasta allá tengo compuertas. Si usted quiere pasar a mirar, tengo compuertas a esta altura. Y como verá usted, yo no soy la persona más joven para estar levantando y bajando compuertas. Y tengo mis impuestos al día, que pagué 8.000 pesos de impuesto. Entonces, por lo tanto, reclamo y voy a ustedes por esta situación, porque yo me siento desvalida de todo. Porque ya no sé a quién reclamar. Y es el medio que yo veo que se ocupa de la gente. Porque yo los estoy mirando y realmente pasan de una noticia de acá a otra noticia de allá. Y ya no tengo dónde ir. Sí, tenemos una sección que se llama Defiendo mi Barrio, en nuestro Instagram, arroba canalprovincialok, en el cual le damos la palabra, como en este caso a usted. Recuérdeme la dirección. Valcarce 3245, entre Callao y Letoña. Pero el problema comienza desde mi puerta hacia la calle Callao, que es donde hicieron el asfalto. Pero, ¿qué pasa? La boca de tormenta que debía estar ahí o está, no sé, está tapada. Entonces, el agua es una laguna hasta acá. Hasta acá es una laguna. Todo esto, por eso las fotos que le mandé. Espero que esta nota sirva. Muchas gracias. Le estoy muy agradecida porque ya le digo, no sé dónde ir. Ya mi próximo destino, ir a La Plata.